Es un gusto siempre que regrese a José Arturo Sánchez Castellanos aquí a Zona Franca. Antes lo hacía como columnista y analista financiero, ahora en tu calidad de presidente del Consejo Coordinador Empresarial. José Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Arnoldo. Aquí siempre con mucho gusto, aquí en este proyecto tan interesante. Esta reunión, gracias José Arturo, esta reunión en la que tuvieron a los cinco candidatos a la gubernatura de Guanajuato convocados por diversos organismos del sector empresarial, pero el Consejo Coordinador de León haciendo la convocatoria, es la primera vez que están todos reunidos, ¿no? Sí, es la primera vez que en la campaña todos se reúnen en un acto, un acto en el que se les entregó el documento de propuestas del sector empresarial. No fue un acto en el que ellos fueran, digamos, a manifestar alguna idea, posición, un discurso más bien. Es difícil tener a un candidato que no hable. Yo creo que sí, teníamos a los cinco y la verdad es que muy bien, la respuesta de los cinco muy bien, incluso ya posteriormente se manifestaron por la voluntad de leer el documento, incluso asumir los compromisos que de ahí emanen. Propuestas, Guanajuato 2018 se llama el documento preparado por el Consejo Coordinador Empresarial. Yo te preguntaría, antes de entrar a algunas de ellas, ¿cómo lo elaboraron? Bueno, es el sector empresarial, pero recogen temas de la sociedad civil en general, ¿no? Así es. Sí, cuando decidimos qué tipo de participación queríamos que tuviera el sector empresarial en este periodo, en este proceso electoral, acordamos todos los presidentes que tendría que ser una participación activa y propositiva, evitando la descalificación de las propuestas ni mucho menos de los candidatos. Entonces, con esa plataforma establecimos una metodología en donde los organismos, que al ser de diverso giro, de diversa actividad, tenían diferentes intereses y diferentes propuestas. Entonces, fuimos, mediante una metodología con un formato preestablecido, fuimos recaudando de ellos recogiendo información, aglutinando, porque puede haber demandas que ponen. La concentrábamos en el Consejo Coordinador Empresarial y en la COPARMEX, y de ahí recibimos más de 150 propuestas de cada organismo. Luego tuvimos dos foros de análisis, donde también con una metodología, pues, se exhibieron todas las propuestas que se habían recibido y se fueron priorizando, se fueron votando por todos los asistentes. Y luego, ¿quién le metió mano? ¿Quién redacta el documento fino? Y luego ya, lo que es la redacción y el estilo, pues ya, nuestros redactores en la COPARMEX. Analistas de ustedes. Así es, en COPARMEX y en el Consejo Coordinador, para sacar el documento final. Bueno, es amplio el documento, pero ¿cómo resumirías algunas de las propuestas más urgentes? O sea, entre lo urgente, lo importante, lo que hay que empezar, porque es de largo plazo. Obviamente, el asunto de la seguridad lleva una buena parte de propuestas, desde la profesionalización de los cuerpos policíacos, de la policía cívica, de la reingeniería de la policía municipal y estatal, hasta incluso la mejor remuneración de policías, sin que eso signifique otorgar recursos adicionales, sino más bien una redistribución de los recursos municipales. O sea, para ustedes, el momento violento de Guanajuato y la quiebra de la seguridad partiría de la base de la desestructuración de los policías municipales. ¿Creen que ahí podría estar el origen? Nosotros pensamos que por más voluntad que pueda haber en los servidores públicos que están a cargo de la seguridad, por más voluntad, por más ganas, si las instituciones que tenemos de seguridad pública son débiles, pues no va a funcionar. ¿Qué es una institución, una corporación débil? Pues aquella que está mal capacitada, que está infiltrada, que está desmotivada y que está mal pagada. Eso tenemos que cambiar. Y una de esas propuestas es mejorar incluso la remuneración de policías. Digo, han surgido tantos análisis, tantos indicadores que de repente ya no me acuerdo, pero había uno en particular que se iba a conocer hace unos días, hace un par de semanas, de que hablaba de la inversión en seguridad de los gobiernos. Y Guanajuato estaba entre los estados que en la parte baja de la tabla. Nuestra inversión en seguridad es baja aún, el cápita, ¿no? Sí. Pues sí, acuérdate que las cifras luego se analizan de diferentes maneras y obviamente Guanajuato al ser una entidad con una población alta en relación a su situación geográfica, a su tamaño y el número de policías, pues puede dar unas variables que esté por debajo de la media, ¿no? Pero yo creo que Guanajuato se le ha metido mucho dinero. A donde quiero llegar es que se le ha metido mucho dinero y que debería estar dando mejores resultados, ¿no? A nivel estatal y a nivel municipal. Bueno, según ese dato, no. Es que tenemos la percepción, vemos escudo, vemos muchas... Bueno, pues sí. Mesas, vemos lo que se invirtió en la brigada militar, pero cuando se baja esa inversión a un indicador... Pero se obtiene por habitante o algo así. Por habitante, sí. Pues sí. Todavía es bajo. Yo creo que, obviamente, donde hay una concentración mayor de personas, como es Guanajuato, en alguna ciudad que tiene muchas ciudades importantes, pues sí. Si lo hacemos por habitante y además lo comparamos contra el incremento en los delitos, pues sí, podríamos llegar a esa conclusión. Te explica cosas, te explica por qué hay bajos sueldos, por qué hay malos equipos, por qué los chalecos son deficientes o no están... Bueno, seguridad, ese sería un tema. Pero no es el único. No. Mira, ahorita yo creo que todos los mexicanos, y obviamente no somos la excepción, si más bien a lo mejor por el contrario pudiéramos incluso hacer el ejemplo inverso, pero lo que es seguridad y corrupción son los dos temas que más llaman la atención de los mexicanos en todos los niveles y obviamente no... ¿Ustedes no son partidarios del mando único? Nosotros son. En el caso de León, creemos que... O del Estado. En el Estado sí estamos conscientes de que debe de haber algunos municipios con mando único. Ahí sí consideramos que hay unos municipios muy pequeños que no tienen la capacidad para tener una policía bien capacitada y bien remunerada y sobre todo que sea, digamos, que no sea infiltrable por el crimen organizado. Ya lo hemos visto en algunos de ellos. Los municipios pequeños tienen que adherirse al mando único, tienen que aceptarlo. Los municipios grandes como León, Celaya, Virapuato, que pueden tener una policía un poco más profesional, que tienen incluso la academia de capacitación, etcétera, ahí sí requieren, desde nuestro punto de vista, darle más, pues, digamos, autonomía en el sentido de que pueda generar una mayor remuneración, una mayor capacitación, un mayor equipamiento y que sigan siendo dependientes del presidente municipal directamente. ¿Recurrir a expertos, como también se dice? Nadie es todólogo, incluso quienes han sido funcionarios del área de seguridad durante mucho tiempo, pues, su visión es muy operativa. El tema de la criminología, de entender más las causas que están en el origen de las conductas delictivas, ¿eso no se plantea? El documento, como tal, no se plantea, pero me parece que ahí ya el diagnóstico, ya... Yo creo que ya de diagnósticos, de mi opinión, ya tenemos muchos, ¿no? Ya... y mal haríamos en no tenerlos a esas alturas. Y está... yo creo que podríamos concluir en algunos aspectos que han originado este incremento en la delincuencia, entre otros, por ejemplo, la impunidad. O sea, mientras no haya castigo a los delincuentes, pues, más delincuentes van a estar invitados a incorporarse a la actividad ilícita porque, pues, no les pasa nada, ¿no? Este... o sea, ese es uno de los... de los temas a corregir para poder después seguir con la disminución de los índices. Pero mientras siga habiendo la impunidad que tenemos, las leyes que tenemos... Y no me refiero a que, este... Dicen que no. Sean las leyes las únicas culpables. Que no hay buenas leyes con mal juez, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, porque luego se le... se quiere deslindar la responsabilidad diciendo que son las leyes y que el artículo 19, que no está modificado, que permite que ciertos delitos se puedan enfrentar en libertad, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una parte, una parte importante que habrá que corregir, pero también la otra está en la efectividad de las corporaciones policíacas, ¿no? El tema económico. La impresión es que Guanajuato está muy bien, que hay mucha inversión. Cuando se ven las cifras gruesas de inversión privada, de inversión extranjera, pues, somos la envidia de todos. Pero los que estamos aquí vemos que a veces eso no está logrando mejores condiciones de vida en general para todos, ¿no? Que hay disparidad en el... en el jalón de la máquina en torno a los vagones abajo. Ahí, ¿qué proponen? Nosotros le hemos dicho aquí principalmente al gobierno del Estado, porque es el que más se encarga de la política económica estatal, que si bien es cierto que la atracción de inversiones ha sido muy importante y muy positiva en los últimos años, ya llegamos a una etapa en la que el otorgamiento de estímulos a empresas extranjeras para que se vengan a Guanajuato tiene que cambiar en su visión. Ya ahora Guanajuato, por sí solo, por la llegada de tantas inversiones, se convierte en una zona atractiva que no necesariamente ya tiene que llevar un estímulo adicional por parte del gobierno. Entonces, le hemos dicho que si se va a seguir con esta política de otorgar estímulos en efectivo, muchos de ellos a los empresarios, empresas extranjeras, pues tendríamos que poner ya ciertas condiciones en esos contratos. Una de ellas, por ejemplo, es precisamente para aumentar el nivel salarial, es que no se pague por menos de un promedio de salario que sea de mercado. O sea, que se establezcan los contratos que la planta laboral no podrá pagar una cantidad inferior X en relación al salario promedio o superior de lo que es la industria. Eso puede ayudar, aunque finalmente ahí las leyes de mercado son las que deben de determinar los niveles salariales a la alza, por supuesto, pero establecerlo, porque todavía vemos algunas que, sobre todo algunas empresas de algunos países que no tienen esa cultura, digamos, ¿cómo decirlo?, tan solidaria con los trabajadores y entonces llegan y ofrecen condiciones que son aceptables. Eso por un lado. Por el otro lado, también les hemos dicho que en los contratos con estas empresas donde se otorgan los estímulos se establezca que haya cierta obligación de adquirir con proveeduría local desde la construcción de la planta y luego los insumos, porque también hemos visto que hay empresas extranjeras que llegan hasta con las constructoras de otros países y eso no nos parece justo. El Estado ha tenido dinero para hacer grandes inversiones y atraer a estas empresas regalándoles terrenos, dándoles infraestructura no nada barata, cuentas, carreteras, accesos, capacitando al personal. El IECA es un verdadero monstruo, no lo tenemos muy a la vista, pero es un instituto de capacitación muy poderoso que trabaja para estas empresas en buena medida. ¿Te imaginas algo así a favor de los textileros de Morro León, de los zarpateros de León, de los artesanos de Dolores Hidalgo? ¿Sería un empujón definitivo de agricultores? Debería de ampliarse a todos los empresarios de todos los niveles. Por eso es lo que decimos, está bien, la alfombra roja está bien, hay que fomentar y poner a Guanajuato en el mapa, ya está, pues esa alfombra tiene que hacerse un tapete por allá para todos, para comprar todo el Estado y no nada más por donde llegan. ¿En ese sentido la propuesta de saber en qué se está invirtiendo el impuesto del 2% a nóminas, que ahorita se pierde en el mundo del presupuesto general? Sí, ese es un caballito de batalla para nosotros porque desde que se impuso ese impuesto en la época de Romero Hicks, siempre se habló de que podríamos influir, de que habría un consejo, de que podríamos incidir en qué obras de infraestructura se deben de financiar. Al final de cuentas ahorita estamos en el, digamos, en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque estamos en un consejo consultivo en el cual no tenemos ninguna capacidad de influir, solamente vamos, se nos convoca cada trimestre a escuchar cómo se recaudó y en qué se destinó. Y en ese qué se destinó, pues está revuelto. El año pasado se invirtió un poco más de 18 mil millones de pesos en infraestructura o en obra pública del Estado y ahí están los 2 mil millones. Y por supuesto no hay manera de identificar en qué proyectos, en qué lugar, en qué momento se invirtieron. Entonces nosotros estamos retomando ese tema de decir, oye, el impuesto sobre nóminas, que proviene de las empresas de Guanajuato, no estamos hablando de los impuestos que llegan vía participación de que también pagan las empresas de Guanajuato, estamos hablando del impuesto sobre nóminas, que es un impuesto que se paga directo al gobierno del Estado. Queremos que se maneje a través de un consejo que sea resolutivo, en donde los sectores productivos, los aportantes, tengamos voto. Y podamos decir y decidir a incidir antes de, no después de, a dónde queremos y a qué proyecto queremos que se invierta. Ahorita como está, pues realmente somos invitados nada más de palo. No podemos decir nada más que, pues muchas gracias por la invitación. Pero tiene que cambiar totalmente esa manera de invertir esos recursos, separarlos de los 18 mil millones. Porque en la licuadora del gobierno del Estado, pues no sabemos si realmente están dentro de esos 18 mil millones o están en gasto corriente o, peor aún, en el pago de servicio de la deuda, que alguna vez se nos dijo, ¿no? Pues eso sería inaceptable, no fue para eso, ¿no? Dos temas. El tema de la corrupción. O sea, no somos, no nos escapamos. Aunque quizás en Guanajuato no esté tan centrado, aún más que cuestiones esporádicas, a veces también pasa que no tenemos una prensa tan indagadora como las de otras partes, quizás, con la fortaleza de investigación, ¿no? Pero hay que hacer. ¿Ves con optimismo lo que ha venido pasando? El sistema estatal anticorrupción. El fiscal que Anaya planteó ayer en México que sea autónomo, en Guanajuato no lo es. Y aquí gobernó el PAN. El Comité de Participación Ciudadana está en unas condiciones ultraprecares. Creo que se andan peleando hasta por los sueldos que van a recibir. Entonces, yo creo que ahí en ese tema, a pesar de que Guanajuato ha sido calificado como un Estado de los menos corruptos, y creo que esa percepción pudiera ser razonable. Sin embargo, pues obviamente eso no quiere decir que no obtengamos que ciudadanizar o que independizar o que generar esa autonomía al nuevo sistema estatal anticorrupción, que todos sabemos fue muy manoseado, en donde finalmente quien quedó va a tener que demostrar que es una persona independiente porque por sí solo, por su origen y por la persona que los apoyaba, genera ciertas dudas. Ahorita realmente el asunto está perdido entre el mar del presupuesto y de la burocracia. Pues no sabemos qué está haciendo, no se genera todavía ningún tipo de actividad o de reporte. Y me parece que eso es algo básico. Y sí, sí es incongruente que por un lado el candidato Anaya haya insistido en que sea autónomo, independiente, y por otro lado que en Guanajuato nació especialmente cobijado del Poder Ejecutivo. Esto que ayer se dijo en el debate en relación a uno de los candidatos parece que en general es el tema de todos. Le hablan a cada público de cosas distintas. Sí, sí, Anaya decía que habría que tener debates cada semana y aquí el que lo dice es otro. La política social, porque en Guanajuato no dejamos de seguir acumulando pobreza. En zonas de la propia Ciudad de León y en zonas del Estado. O sea, ese auge que te decía hace rato no está impactando en todos los niveles. Y al contrario, porque se convierte en Guanajuato en un atractor de población que a veces viene a acumularse en estas zonas donde hay carencias. Fíjate que hay una propuesta muy interesante de parte nuestra aquí en este documento que establece que se genere un observatorio ciudadano, pero para evaluar toda la política de desarrollo social del gobierno del Estado. Que sea medible, que haya parámetros que puedan ser fácilmente identificables y que se puedan verificar en cuanto al cumplimiento de las metas. Porque ahorita lo que es medible fácilmente son esas cifras frías, por ejemplo, de delincuencia, incluso hasta algunas de educación. Pero en desarrollo social, en combate a la pobreza es muy complicado. Un peso que se invierte y no sabes en qué impactó. Así es. Y si sabes en qué se invirtió, no sabes cuál fue la rentabilidad en términos sociales que obtuvo. No sabes si realmente incidió para que alguien saliera de un nivel de pobreza y consiguiera un trabajo y se superara. Eso no es medible. Entonces estamos proponiendo aquí que se cree incluso parámetros especiales de un instituto especial que se dedique a medir y a evaluar la política social del gobierno del Estado. Pero hay un tema que no vamos a ignorar. O sea, la política social ha sido la incubadora de ya dos candidatos a la gubernatura del partido gobernante. Eso ya marca también una tendencia. Lo que Salinas inventó con Colosio aquí lo estamos refinando. Bueno, pues sí. De alguna manera la política social representa en términos electorales un gran activo para todos los gobiernos y principalmente los estatales. En los países pobres. Exactamente. En donde los gobernadores, con este proceso de federalismo que se ha venido aplicando en los últimos años en independencia del poder ejecutivo, pues se han convertido ya en hombres muy fuertes a nivel estatal que incluso manejan muchos de ellos de manera muy discrecional los recursos para el desarrollo social. Ya no es como antes que también, mal que bien, desde la federación se podía controlar a un gobernador en este tío. Ahora ya son prácticamente señores reyes o no sé cómo decir. Y ellos pueden generar su propia política social. Aquí la cuestión es que lo que es importante es poder y tener los elementos para evaluarla y para medirla y obviamente calificarla y obviamente validarla o reprobarla. Y esto con el fin de que efectivamente se utilice con tintes electorales. Que sí, cuando un candidato proviene de la Secretaría de Desarrollo Social, pues ya de entrada genera suspicacias. Bueno, y ya lo platicamos con más caro porque es todo un tema. Pero quiero preguntarte de qué va a pasar en el tema de, o qué postura va a asumir el Consejo Coordinador Empresarial, ya no estoy hablando del documento, en relación con la concesión de la carretera, de la conexión Silao, el alibramiento de Silao, pues, que acaba de concesionar el gobierno del Estado de una forma por demás sorpresiva para todo el mundo y que bueno, tú mismo has manifestado ya extrañezas, los medios también hemos estado insistiendo en que hace falta muchas explicaciones, que no fueron resueltas el día de la conferencia de prensa. Bueno, empezando por ahí, nosotros hemos platicado y comentado con el gobierno del Estado que más allá de las formas que estuvieron muy mal planteadas, en las fechas, en cómo se publicó, etcétera, también manifestamos que puede ser un asunto que tenga el respaldo legal para hacerlo porque está el marco jurídico que lo permite. Sin embargo, me parece que las explicaciones que se dieron y que tienen que aclararse en torno al costo del peaje, al aforo de la autopista, a la rentabilidad del proyecto por parte del inversionista, no pueden quedarse en el limbo de que se diga, no, pues esa información no está disponible o no la traje yo a la red de prensa o todavía no la tenemos, que sería absurdo, ¿no? Bueno, pues si por algo le asignaron la concesión porque tiene todos los estudios terminados. No, no, además un proyecto de esa naturaleza tiene todos los escenarios que te puedas imaginar con todos los variables que te puedas imaginar, o sea, tiene variables desde cuantos, las tasas de interés, los aforos y obviamente el costo por peaje para determinar el plazo en el que la inversión se regresa. No puede llegar un representante de la empresa, aunque sea una empresa, digamos, seamos empresarios nosotros, a sentarte junto a un gobernador que está tratando de aclarar el tema ante la opinión pública y dando toda la información y él de al lado dice, no, esa información no está disponible, pero además información básica, ¿no? Eso nosotros lo hemos manifestado y es urgente que se dé a conocer toda la información desde los costos y la rentabilidad para poder entonces sí determinar una posición mucho más subjetiva de si realmente conviene o no conviene a Guanajuato. ¿No van a quitar el dedo del renglón? No, 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 eso ya lo comentamos, estamos esperando que la empresa manifieste toda esa información y en base a eso pues ya poder determinar si efectivamente fue una buena decisión o no. Bueno, pues Arturo, pues muchas gracias. No, pues ustedes como siempre. Ya no te pregunto del debate, pero del segundo sí te invitamos a una mesa cuando sea el segundo debate para analizarlo. Lo único que te puedo decir es que el debate de nosotros va a ser todavía más interactivo. ¿Cuándo va a ser el debate? 28 de mayo a las 6 de la tarde. Candidatos a la gobernatura. A gobernatura, sí. ¿Senadores no van a ser? No, vamos a ser nada más gobernadores y alcaldes. ¿Alcalde él? Alcalde 7 de junio, pero gobernadores 28 de mayo ya están confirmados los cinco candidatos. Ahora sí, faltaba Diego, pero ya estuvo. Ya estuvo. Muy bien, pues ahí estaremos muy atentos. Claro que sí. ¿Van a transmitir por internet o alguna cuestión? Sí, se va a generar señal de, la producción va a ser toda de nosotros y vamos a generar la señal en cualquier medio de comunicación. Ahí estamos atentos para retransmitir. Muchas gracias. Sale, gracias. Voy a una pausa.